Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un video pues que ustedes deben de aprovechar, este video les va a dar muchas monedas si lo usan pero tienen que hacerlo ya gente, tienen que hacerlo esto, ojo, lo tienen que hacer ustedes desde la web app porque si no, no van a ganar ninguna carta, ha salido un SBC de marquesinas de la Champions pide oros comunes de la Champions, estos especiales que salieron así que es este de aquí, así que por eso están extintos, vean vamos a buscarlo sin rango de precio, hay 3 cartas, esta está barata hay 3 cartas y ven, no se pueden comprar, se van al instante entonces que es lo que tienen que hacer, con el Palet Tools, que ya les traje hace unos días que es una manera de snipear y llevarte prácticamente todas las cartas pongan este filtro, este filtro que puse yo, 10.000 monedas y de ahí, todo lo que salga, 10.000 monedas para abajo se van a llevar muchas cartas a 10.000, que se venden a 11.000 como ven el rango máximo era 11.000 de las cartas le van a sacar ahí 500 monedas por carta y en caso de que no se las lleven, aquí en console es difícil llevárselos para ser honestos en caso de que no se lleven 10.000, se pueden llevar incluso de 5.000, de 1.000 o sea, pueden sacar hasta 9.000 monedas por carta vean, en esta si me lo hubiera llevado, hubiera sacado 5.000 pero pues hay gente snipeando con el Palet Tools así que es un snipeo muy pesado en el aspecto de que hay mucha gente snipeando pero les digo yo ya que salen muchísimas cartas cada segundo, cada buscada, salen cartas prácticamente es muy normal que salgan bastantes cartas vean, están saliendo constantemente, solo es cuestión de estar tratando de ganarlas complicado si es pero nada imposible, si se pueden llevar bastantes cartas y con que se lleven es que es tan bueno este trade con que en 10 minutos se lleven una ya sacan bastante porque se pueden llevar hasta 10.000 monedas por carta gente háganlo, háganlo gente ya prácticamente este era todo quería que traerles este para que lo aprovechen ahorita al máximo también decirles algo del mercado el mercado ahorita está súper inestable más que cualquier año está bajando y no se le ve como se detenga por mucho pánico que está ahorita por la gente que tiene miedo de los baneos y tal y no se está comportando como otros años el mercado con las multicuentas que este año mucha gente no está haciendo pero yo les digo gente que estén tranquilos con eso no creo que es difícil que te baneen realmente y fuera de ese tema es mal momento para los tradeadores en el aspecto de que cuántos tradeadores que ustedes ven o en general no han comprado cartas porque hasta a mí me pasó que dicen esta carta ya está muy barata va a subir y sigue bajando y sigue bajando y no se ve cuando rebote y podemos entrar en pánico gente de no saber cuánto si comprar o no y tal yo en lo personal es lo que yo estoy diciendo no estoy diciendo ahorita inversiones más que de medias porque las medias sí van a subir porque van a subir de hecho ya subieron un poco ya vendí algunas pero si no es de medias que esa es 100% es como una inversión 100% segura de jugadores chetados dopados y tal no les recomiendo invertir porque solamente están bajando no inviertan ahorita también los flips ahorita están un poco arriesgados foodmili como es un poco más instantáneo lo pueden hacer pero flips que es como en un lapso de dos días o sea que lo compras un día y vendes al otro yo no les recomiendo gente ahorita es un momento muy complicado a pesar de que el mercado está muy bajo y parezca que va a seguir que va a tener que rebotar en algún momento porque va a pasar pero el problema es cuándo va a rebotar y qué tanto va a rebotar tendríamos que adivinar el punto de rebote y es muy difícil porque no se ve cuánto se detenga la verdad la caída los precios ya están muy bajos Messi está como por en Xbox está por medio millón gente a eso estaba en marzo del año pasado o sea ahorita los precios están muy bajos así que no les recomiendo también decir que salió Ko Shenley Ko Shenley este tiene buenas stats para quien lo quiera usar ahí con Kimpembe y tal yo no me parece tampoco tan bien porque piden dos plantillas y creo que son como 120 mil monedas o si en mí algo así pero me parece un poco caro pero pues si lo quieren probar ahí está y estos de marquesinas yo les recomiendo que se esperen a que bajen de precios estos comunes porque están muy caros o sea ahorita sirven para snipearlos y si quieren faltan 6 días espérense 5 días y van a bajar de presión y si quieren conseguir monedas gente lo que yo recomiendo y obviamente me refiero pueden jugar siempre y eso les va a traer monedas pero me refiero si quieren tradear los tradear que ahorita a mí me han estado funcionando prácticamente bueno ni siquiera muchos bueno ni siquiera se podría considerar tradeo tal vez snipear gente es lo mejor que hay ahorita snipear con los filtros que les traje porque esos son instantáneos los beneficios y te aseguras de que no va a haber pérdidas ya saben que mi estilo de tradeo es bastante conservador sobre todo yo prefiero no perder monedas antes de arriesgarme a tratar de ganar mucho y perderlo todo así que yo les recomiendo eso snipear eso ahorita es lo que está dando más y tal vez puja masiva de cartas así como es que ya ni siquiera funciona tanto lo de pujas masivas porque vean estos edwards ya me duraron bastantes días y no se han vendido tengo aquí bastantes edwards vean estos edwards que se van viendo poco a poco obviamente pero ya no se venden al mismo ritmo de antes así que tal vez si los compran a descarte si porque ahí no pierden monedas pero tengan mucho cuidado con los tradeo solamente quería mencionar acceso para que se vayan con cuidado ahorita no me parece buen momento para hacer flips foot mili si pero instantáneo sniping es lo mejor que hay ahorita para tradear en mi opinión el mercado no se ve cuando vaya a parar de caer está muy raro este año el mercado está muy raro FIFA en general de hecho pero les trajo este filtro de sniping porque es los tradeo que les puedo traer ahorita que les puedo garantizar que funcionan gente y pues bueno hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los comentarios para estrenar más videos gente no olviden twitter que está en la descripción y en twitch que también está en la descripción por favor apoyen al canal y también decir que me dice al uy no 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 que si lo muestro me dice al cramarich este y pues voy a tapar ahí porque no quiero que vean el equipo que voy a usar de football champions que viene me dice el cramarich y les voy a traer review seguramente me está gustando de momento me está gustando así que habrá que probar un poco más pero bueno gente hasta la próxima 2 2 2 3 2 3 4